Ya me canso de llorar y tu amanecer Ya no sé si me te sientes o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorarte Y arrancarme de a los que la voz de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la bolsa te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las barranas Paloma negra, paloma negra Y ya no juegues con mi honra barranera Si tus caricias deben ser mías Tengo grande paz Y aunque te amo por locura que alguien vuelva Paloma negra, eres la deja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Y os dame fuerzas que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las barranas Y el video junto a las barranas El video junto a las parosas Yolvemos de Koranzas Y suscríbete por 잘 Jianguten Y le agradezco Day